Continúa en marcha la revolución en materia de infraestructura que se desarrolla en nuestro país. El Gobierno Nacional firmó el contrato para el tercer tramo de la vía entre Bogotá y Villavicencio. Esta obra representa una mayor conectividad entre la capital del país y los llanos orientales. Yo dije que el 5 de junio íbamos a firmar el contrato para el tercer tramo de la vía Bogotá-Villavicencio. Y aquí estamos, acabamos de firmar. Y seguimos avanzando como nunca en la construcción de nuestras vías en el país y en las vías que están mejorando y de qué manera la movilidad entre los llanos orientales y el resto del país. Obras como estas son las que desde el comienzo del Gobierno quisimos convertir en realidad. Así quedó inaugurado el primer tramo de la vía Villavicencio-Chirijara, la nueva obra que se ejecuta a través de una asociación público-privada y que mejorará la conexión vial entre los llanos orientales y la capital del país. Aquí en el Meta, doctor Alan Jara, solamente en estas horas se están realizando unas muy, muy importantes obras que va a tener un impacto, como lo dijo el doctor Luis Carlos, como todos ustedes lo saben, trascendental en el desarrollo de esa media Colombia que está todavía por desarrollar. Toda esa artillanura, todos los llanos orientales. Para la competitividad del Meta es muy importante reducir el tiempo de traslado entre su capital y Bogotá, pues esta última es el principal mercado de productos agropecuarios del país y el aeropuerto El Dorado, uno de los principales centros de conexiones aéreas del continente, es el puerto de salida al exterior de productos cárnicos, frutales y cereales, base de la economía del departamento llanero. Es bastante inusual que le entreguen al gobierno una obra con tres años de anticipación, generalmente son cinco años de retraso. Qué orgullo para Colombia y qué bueno para Colombia tener este tipo de infraestructura. Como les digo, vamos a seguir en los próximos cuatro o cinco años construyendo a Colombia, construyendo este tipo de infraestructura, no solamente en las carreteras, también en ferrocarriles, también en la navegabilidad del río Magdalena, también los puertos, también los aeropuertos. El proyecto, que no compromete recursos públicos, tiene un costo de 1.8 billones de pesos, una longitud de 134 kilómetros, siete túneles, nueve viaductos y genera casi 6.000 empleos directos.